Mirándote a los ojos Juraría Que tienes algo nuevo que contame Empieza ya mujer No tengas miedo Quizá para mañana sea tarde Quizá para mañana sea tarde ¿Y cómo es él? ¿En qué lugar será por ti? ¿De dónde eres? ¿A qué dedica el tiempo libre? Pregúntale ¿Por qué ha robado un trozo de mi vida? Es un ladrón Que me ha robado todo Arreglate mujer Se te hace tarde Y llévate el paraguas por si llueve Él te estará esperando Esa parte de la letra es brava Y yo estaré celoso de perderte Y abrígate Te sienta bien ese vestido gris Sonríele Que no sospeche que has llorado Y déjame Que vaya preparando mi equipaje Perdóname 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 Si te hago otra pregunta ¿Y cómo es él? Y cómo es él ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde es? ¿A qué dedica el tiempo libre? Pregúntale 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 ¿Por qué ha robado un trozo de mi vida? Es un ladrón Oh, 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 oh ¿Quién me ha robado todo? Por el aplauso para Javier, para todos los músicos también Por el aplauso, gracias Javier